Y ellos van a hacer una conferencia que también es muy interesante. Es el tarot y las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares están dentro de la parte del crecimiento personal. Es un ámbito que ahora también está muy de moda. Y ellos además tienen escrito un libro. O sea que también os recomiendo que vosotros lo podáis comprar. Daniel es doctorado en tarot y cábala por la Universidad de Estados Unidos. Se dedica a la enseñanza y a la práctica del tarot desde hace 30 años. Y ha enseñado en diversos países del mundo. En Francia, en México, dentro de los sitios. Encarna es psicoterapeuta y sanadora espiritual. Tiene un centro abierto en Barcelona desde hace 35 años. Y se dedica al tarot y a la sanación. O sea que os dejo en buenas manos y nos seguiremos un poquito más. Buenos días. Antes de que se marche aquí la hija de Mariló, yo quería agradecer sobre todo a ellos que han representado a su mamá y a su escuela. Pero quería hacer acto de presencia de Mariló Casal aquí. Ella era una gran amiga, era una gran tarotista, era una gran maestra. Y como lo visible y lo invisible está unido, pues yo quería hacer, pues no sé, una gratitud, un agradecimiento y un aplauso a Mariló Casal, que no está presente. Pero sí está. Gracias. Están ausentes. Cosas de la tecnología, vaya a buscar. Mientras ellos hacen la introducción, nosotros arreglamos el tema del PowerPoint. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Recibimos también, lógicamente, la invitación de los organizadores para presentar en este evento. ¿Puedo encenderlo? Vamos a encenderlo, así se oye bien. Apagado es difícil. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Esperemos que sea de vuestro agrado la ponencia que vamos a presentar. Agradecemos a los organizadores su invitación para poder participar también de este evento. Y vamos ya a enmarcarlo directamente, el título de nuestra ponencia, Constelaciones familiares, la psicoterapia y el tarot. Dentro del tarot ya otros ponentes anteriores han planteado algo de lo que vamos también a explicar nosotros. Nos alegra que coincidamos entonces en esos planteamientos acerca de las posibilidades infinitas que tiene el tarot. Se suele decir que hay tres ámbitos fundamentales de trabajo con el tarot. Uno sería el predictivo, el segundo el terapéutico y el tercero el espiritual. Cada uno de ellos tiene un campo, desde luego, infinito. Y incluso esto dentro de la propia simbología de las cartas, puesto que incluso una propia carta tiene muchos y muchos niveles de interpretación. No es porque sea el tarot, es porque el tarot es simbólico y cualquier simbología, cualquier tradición, cualquier antigua civilización a través de sus religiones y filosofías se plantea de la misma manera. Sin ir más lejos en Egipto, cuando nosotros organizamos viajes a Egipto, por ejemplo, y vamos allí, pues resulta que, claro, el guía te explica ciertas cosas, personas que tienen ciertos conocimientos hablan de otras, nosotros explicamos otras cosas, a ciertos niveles, podríamos decir, históricos, a niveles espirituales, a niveles simbólicos. Todos esos niveles no se contradicen, en realidad, los unos con los otros, sino que son simplemente diferentes niveles o maneras de ver el mismo símbolo. Y con el tarot pasa lo mismo, es decir, con el tarot una persona va a encontrar una información, otra persona encontrará otra, pero todas ellas van a ser complementarias y nunca contradictorias, sino que van a ser diferentes niveles de estudio. Entonces, dentro de esos enormes campos, de esos niveles infinitos prácticamente en el tarot, una persona puede estar estudiando toda su vida y jamás llegará a conocerlo todo, diríamos que hay esos tres ámbitos fundamentales. El cotidiano interpretativo, que es quizá lo más conocido en el mundo del tarot, el ámbito psicológico o terapéutico, que es el que nos vamos a centrar en esta ponencia, y el campo o dimensión espiritual, donde el tarot nos muestra un camino de evolución que se ha empezado a esbozar en alguna de las ponencias anteriores. Cuando hablamos del aspecto terapéutico del tarot, nosotros partimos de una idea y es la siguiente. El tarot refleja los arquetipos humanos, pero de una manera en la que las imágenes están construidas de tal forma que cuando una persona las contempla, percibe algo determinado. Es decir, hay una persona que al contemplar determinada carta del tarot tendrá una información que se va a manifestar en su reacción acerca de la expresión «me gusta mucho esta carta», «me gusta mucho esta imagen», y quizá otra persona ante la misma imagen nos diga lo contrario. No sé exactamente el qué, pero esta carta a mí me desagrada. Hay algo que no me gusta. Esto es algo que a través de toda nuestra experiencia podemos aseguraros que hemos encontrado, aquí tenéis la imagen que ya hemos visto anteriormente, de las 22 cartas conocidas como arcanos mayores, aunque hay 56 más conocidas como menores. De las 22 cartas conocidas como arcanos mayores, a través de nuestra experiencia, nos hemos encontrado con absolutamente todos los casos. Es decir, al preguntarle a una persona cuál es la carta que a ti menos te gusta, las 22 cartas han sido elegidas por una persona, cualquiera de ellas. A pesar de que diríamos cómo es posible que cartas como la estrella, que parece muy bonita, carta 17, o, por ejemplo, la carta 19, el sol, una carta muy bonita, cómo es posible que a una persona no le guste. Parece extraño, pero ha sido real. ¿Y esto por qué se da? Se da porque el tarot está reflejando algo del interior de la persona. En el caso concreto de la carta del sol, observamos que allí hay dos niños gemelos. La persona que dijo, esta carta es la que menos me gusta, al investigar acerca de la vida de esa persona, descubrimos que esa persona había perdido un hermano. Es decir, le daba sensación de añoranza, melancolía. No podía soportar la idea de ver a dos niños abrazados, porque le estaba recordando a su hermano fallecido. Con esto lo que queremos decir es que cuando miramos una carta del tarot, lo que está ocurriendo es que vemos reflejada en ella una experiencia personal, una experiencia nuestra. Y esto nos lleva a una frase que nos gusta mucho siempre decir, que es el tarot y cada una de las imágenes del tarot son neutras. Es decir, no existen cartas buenas ni cartas malas, como generalmente se suele afirmar en el mundo del tarot. No hay cartas buenas ni cartas malas, las cartas son neutras. ¿Por qué? Porque cada una de las cartas refleja una experiencia en la vida de la persona. ¿Y cuál es la experiencia de la vida de la persona? Neutra. ¿Cuáles son las situaciones, cómo se definirían las situaciones de la vida? Neutras. El hecho de que las vivamos bien o mal, el hecho de que las vivamos en paz o las vivamos con sufrimiento, depende de nuestra elección, de cómo evitamos nosotros la situación. En una boda habrán siempre personas enormemente contentas y habrán personas muy tristes, por las razones que sean. En cambio, el evento parece que sea bueno. No, el evento es neutro. Solo nuestra reacción hará que ese evento sea bueno o sea malo. De la misma manera, las cartas del tarot van a reflejar, como decimos, los arquetipos humanos y, en consecuencia, nos van a provocar una reacción. Diremos, esta carta tiene algo que me gusta o tiene algo que me desagrada. Pero la carta en sí es neutra. La carta no es ni buena ni mala. La carta en sí está mostrando simplemente una característica del ser humano. Y, yendo más allá, trabajando con el tarot de Marsella, que es el que nosotros trabajamos. De hecho, las imágenes que estáis viendo aquí es una baraja nuestra que nosotros diseñamos en el año 2004, después de todo un trabajo de investigación sobre fuentes históricas, donde descubrimos muchos símbolos del tarot que se habían perdido con el paso del tiempo. Cuando miramos los rostros de los personajes, nos damos cuenta de que no tienen una expresión muy clara. O sea, no sabemos realmente si está triste, si está sonriente. Está hecho intencionalmente. O sea, los rostros del tarot de Marsella son rostros que expresan cierta ambigüedad. Hecho de forma intencional. Para que la persona, cuando las contempla, haya alguien que diga, no, este personaje, por ejemplo, la carta número cuatro, el emperador. Antes se ha dicho en otras ponencias que representa la figura del padre, cosa que es cierta, evidentemente. La carta del emperador, cuando una persona la contempla, hay quien dice, bueno, a mí me parece que el rostro expresa, expresa serenidad, expresa seguridad. En definitiva, una persona que se encuentra en paz. Y en cambio, hay otra persona que nos dirá, ah, no, 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 a mí me da la impresión de que este emperador está enojado, está colérico, me da la impresión de que me quiere dominar, me quiere imponer sus ideas. ¿Cómo es posible que hayan dos personas que lleguen a conclusiones tan opuestas? Porque cada uno está viendo reflejada en ella la relación con su padre. Si la primera persona ha dicho eso, de que ve al emperador, digamos, tranquilo, en paz, es porque la relación con su padre será buena. La persona que ve al emperador como una persona enojada, como una persona que es autoritaria, seguro que ve a su padre de la misma manera. Y eso nos lleva, a partir de aquí, a la idea de cómo podemos trabajar el tarot. El tarot, digamos que en el campo, en el desarrollo de la psicoterapia, lo podemos nosotros aplicar en muchos ámbitos, en muchos niveles. Aquí os hemos colocado en esta diapositiva tres personajes, alguno de ellos ya se ha citado en ponencias anteriores. Freud, el creador de lo que son la idea de los traumas, las fobias, los complejos, él habló del inconsciente, su discípulo Carl Jung, habló del inconsciente colectivo, de los arquetipos, y la terapeuta francesa Jutzenberger, que nos habla de la psicogeneología. Es decir, que no solamente los traumas, los conflictos, se los crea la persona o son relacionados con el ambiente, sino que vienen de patrones familiares, de nuestros antepasados. De ahí viene la idea del árbol genealógico. Bueno, pues con el tarot podemos hacer todas estas cosas. En primer lugar, a partir de la idea de Freud, el tarot efectivamente nos conecta con el inconsciente. Entonces, el inconsciente, digamos que está presente cuando tú ves la carta en el dorso, la ves por detrás. Tú no sabes qué carta es. Pero en ese momento empieza a fluir una información. Y a lo mejor te viene a la mente la idea de quizá haya un problema sentimental con esta persona. Y entonces resulta que la persona gira la carta al revés y dice, anda, dice, pero si me ha salido el enamorado. ¿Cómo es posible que antes de ver la carta yo ya más o menos intuya lo que estaba pasando? Porque efectivamente, en primer lugar, el tarot conecta con el inconsciente. Por esto es muy interesante el hecho de que el consultante participe, que elija la carta, que se involucre, porque su inconsciente tiene que manifestarse en una sesión. En el momento en que nosotros giramos la carta, diríamos que pasamos de lo inconsciente a lo consciente. De lo inconsciente a lo consciente. Jung nos habla del inconsciente colectivo, de los arquetipos. Cada una de las cartas refleja un arquetipo, cada una de ellas, tanto en sentido positivo como negativo. Hay una parte positiva del arquetipo, cuando estamos bien sintonizados con él, decíamos la figura del padre, el emperador, arquetipo paterno. Cuando estamos bien sintonizados, bien relacionados con el padre, no tenemos conflicto, o bien si las cartas nos muestran un conflicto. Hay diferentes maneras de verlo esto. Una de las maneras de verlo, que a nosotros particularmente nos gusta mucho, es utilizar las cartas al derecho y al revés. Cuando la carta sale invertida, diríamos que el arquetipo está mal sintonizado. Cuando está al derecho, está bien sintonizado. Y la última fase, que es la psicogeneología, nos abre todo un campo que hoy día ha desembocado en lo que se llaman constelaciones familiares, que parte de ahí. De la idea de que cualquier conflicto que nosotros tengamos tiene un componente familiar, tiene un origen en nuestro árbol genealógico, en nuestros orígenes familiares, y ahí es donde nosotros podemos realizar un trabajo también con el tarot. Explicaremos un poco, aunque tenemos un tiempo lógicamente muy limitado por la propia organización del Congreso, pero trataremos de explicar de forma muy simple cómo se hace una constelación familiar con el tarot. Hacer una constelación familiar supone sacar a la luz varias cosas. Por ejemplo, patrones familiares, que son una serie de órdenes o de frases que se van repitiendo con el tiempo y que tenemos grabadas en nuestro inconsciente. Los votos, que son una especie de promesas que nosotros o nuestros familiares han realizado. Votos de castidad, de pobreza, de obediencia, generalmente serían estos tres tipos. Secretos familiares, es decir, situaciones que se consideran vergonzosas para la familia, que jamás se han declarado y, finalmente, todo tipo de condicionamientos en nuestro día a día. Claro, ¿para qué nosotros vamos a utilizar esto? Pues lo vamos a utilizar precisamente para desbloquear situaciones de nuestra vida. Ahí es donde el tarot nos va a ayudar en el aspecto terapéutico. Con el tarot se pueden hacer constelaciones familiares, se pueden hacer regresiones, se puede hacer la tirada del nacimiento. Aquello que un ponente anterior nos ha hablado de la concepción, el embarazo, el parto y las semanas siguientes de vida, que es una tirada que además explicamos nosotros en uno de nuestros libros, es precisamente un sistema para ver si te viene justamente de ahí un determinado miedo, un determinado condicionamiento. Y luego tendríamos el árbol psicogenealóquico. Como aquí estamos centrándonos en el tema de constelaciones familiares, diríamos, ¿cómo se hace una constelación familiar con el tarot? Se hace de una forma en la que es una situación, digamos, muy particular. Esto nos es una tirada muy especial y muy particular que es totalmente distinta del resto de tiradas que se suelen hacer. En este sistema lo que se hace es de que la persona va a ubicar cada una de las cartas encima de la mesa. Cada carta representa a una persona. Le diríamos, elige una carta para tu padre, entonces elige la persona la carta. Colócala en el lugar de la mesa que tú quieras. Entonces la persona sitúa la carta arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en fin, donde la persona quiera. Ahora coloca la carta de tu madre, coloca la carta tuya, la de tu hermano, la de tu abuelo, en definitiva, de todas aquellas personas hacia las cuales la persona quiere realizar un tipo de trabajo. La primera cuestión es de que nos daremos cuenta de que la persona coloca las cartas, las sitúa, de una manera un tanto rara. Una carta está encima, otra debajo, unas unidas, otras separadas. La forma concreta de situar las cartas sobre la mesa nos va a indicar cómo está viviendo la persona a la relación. Si, por ejemplo, hay una carta que está muy lejos de otra, diremos, esa relación es inexistente, distante. Tú estás viendo a esa persona muy lejos de tu vida. Inconscientemente, la persona, sin saberlo, lo hace así. Y entonces nosotros vamos a poder identificar, dependiendo de estas posiciones, cómo la persona está viviendo las relaciones familiares. Cuando hablamos de constelación familiar nos referimos a, digamos, una tirada grupal. Hablamos de un grupo que es la familia, pero también puede hacerse con un grupo de trabajo en el entorno laboral. Puede hacerse en un grupo de amigos, en cualquier colectivo donde haya un grupo. Cuando estamos situando esas cartas habrá una primera interpretación que es por qué tú has colocado la carta de esa manera en ese lugar. Y aquí hay una primera lectura. La segunda lectura es cuando giramos la carta y decimos con qué arquetipo está actuando cada una de las personas. Con qué arquetipo está actuando cada una de las personas de la familia. A partir de aquí tiene que encontrarse la solución. ¿Cómo encontraríamos la solución? Recolocando las cartas, que es lo que sería la constelación familiar, recolocando las cartas en unas posiciones que son las adecuadas. Por ejemplo, hay la estructura de jerarquía. La jerarquía significa las cartas situadas encima es la jerarquía superior, los padres, los abuelos, la inferior son los hijos. Es decir, hay una relación de jerarquía entre la inferior y la superior. Estas relaciones de jerarquía son en vertical, están acompañadas de otra relación en horizontal, de izquierda a derecha. Izquierda, el pasado, derecha, el futuro. Las personas de nuestro pasado deben estar a la izquierda, las personas de nuestro futuro deben estar a la derecha. Si resulta que nosotros estamos colocando, por ejemplo, una persona fallecida en nuestra derecha, en nuestro futuro, significará no la hemos olvidado, pero es que esa persona está condicionando nuestra vida. No hemos sido capaces de darle su puesto, de dejarla en su lugar, de colocarla detrás. Cuando terminamos ordenando todas las cartas y ya sabemos de qué carta se trata, nos fijaremos en algo que conocemos como las posiciones de las miradas. La mirada significa que si hay un personaje que esté mirando hacia otro lado, veremos si este personaje está mirando a otra persona o no. Porque se puede dar el caso de que el personaje esté mirando hacia un espacio vacío, hacia un lugar donde no hay ninguna otra carta. Eso indica un problema. Esa persona no tiene referencias en su vida. No tiene nadie que le apoye, nadie que le acompañe. En ocasiones habrá que situar las cartas o resituarlas de manera que finalmente todos los personajes estén mirándose. Esa sería una constelación terminada correctamente. en la cual cada persona comprenda cuál es su lugar, cuál es el rol, cuál es el papel que tiene que ocupar dentro de la familia. Con estos sistemas realmente se han corregido muchísimos problemas en las relaciones. Porque de lo que se trata con el tarot, pienso que antes en una entrevista que nos estaban haciendo, un medio que había aquí, estábamos coincidiendo, ¿no? En que todos los participantes de este congreso tenemos un punto en común, que es primero que todo preocuparnos por la humanidad, preocuparnos por el ser humano, por la persona. Y quizá a diferencia de otros colectivos o de otro tipo de personas que se relacionan con el tarot, el negocio, el dinero, no es la prioridad, no es lo más importante. Lógicamente es una consecuencia, ¿no?, que puede venir después. Pero todos los que estamos aquí, por lo menos a nivel de organización, tenemos ese punto en común. Nos interesa el ser humano, nos interesa la persona. Eso es lo más importante. Y en ese sentido, yo creo que el tarot se va a convertir en una herramienta cada vez más de ayuda a las personas. Desde luego, la relación del tarot con la psicoterapia viene de lejos. Hemos citado a Jung, por ejemplo, ¿no? Y cada vez hay más personas que están enfocándola de esa manera. Nosotros somos personas que viajamos bastante porque nuestra escuela también tiene actividad en México, en Colombia, en Francia, en otros países, viajamos bastante y nos damos cuenta de que todas las personas en los diversos países que conocemos cada vez sienten más la necesidad de trabajar el tarot de esta manera, como un servicio de ayuda y de reconocimiento de los patrones, del inconsciente. Bueno, dejo que hable en carna porque me he enrollado mucho. Buenos días. Bueno, vamos a imaginarnos que estamos todos en una consulta y que deseamos hacernos una interpretación de tarot. Lo primero que tenemos que pensar, los terapeutas, los tiradores de cartas, da igual cómo nos llamemos, tarotistas, da igual, el nombre que utilicemos. Primero es reconocernos que somos un instrumento cósmico, un instrumento divino, un instrumento, una unidad. O sea, que nosotros tenemos que convertirnos en ese instrumento para poder guiar al buscador porque en realidad el que va a una consulta va buscando, sea consciente o sea inconsciente, busca la solución de un conflicto que en aquel momento le está preocupando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de nuestra parte humana, conectarnos con la parte divina, con la personal, con la cósmica y, sobre todo, conectarnos con el ser superior de la persona que va a la consulta y con los tres guías espirituales que le acompañan siempre para que podamos recibir la verdad de lo que realmente necesita y por qué está allí presente, no la curiosidad o no lo que la persona cree que va buscando porque en realidad vamos por un problema que a lo mejor no está al problema o el problema no es lo que le preocupa realmente a su alma. En realidad, visitar a un tarotista, al menos si se dedica a hacer una terapia verdadera o una terapia realmente con intención de beneficiar o de ayudar o de guiar es dejar de ser persona para convertirte en una herramienta, como digo, como en un vehículo. Cuando estás atenta a la persona y estás atenta a lo que su alma y su ser te están transmitiendo, ya da igual que sea con el tarot como que sea con las runas como que sea con cualquier oráculo, es estar atento a la verdad, estar atento a lo que expresa la persona. Unas palabras son conscientes y otras veces las sueltan inconscientemente y estar atento a lo que recibes en el corazón. El corazón es la verdadera causa porque sin el corazón no podemos atender la llamada de arriba, los mensajes. La visión es muy importante porque cada carta te conecta justamente con la conciencia y la conciencia está en el corazón, no en la mente, no en la razón. Cada arquetipo lo sentimos, debemos sentir qué es lo que nos está indicando acerca de cada persona, pero lo primero que tenemos que enseñar para sanar a la persona es la disciplina del pensamiento, quitar el patrón o la creencia que le hace tener ese sufrimiento. Unas personas vienen porque tienen sufrimientos con el padre, con la madre, con el marido o a veces con todas las personas que le rodean y siempre oyes lo desgraciado que soy porque estoy sufriendo mucho porque la vida es muy dura, me ha dado muchos palos, pero, señores, ¿de quién es la culpa? La responsabilidad no es del otro, es nuestra y ¿sabéis por qué? En la vida y en el universo hay dos energías, una es constructiva y la otra es destructiva. Si yo me conecto con la destrucción, estoy conectándome con el sufrimiento, estoy conectándome con la enfermedad, estoy conectándome con la preocupación porque no soy capaz de controlar mis impulsos, entonces lo primero que tenemos que enseñarle al paciente es libérate del concepto que tienes, de lo que has aprendido que es emoción. Si tu padre te abandonó o te violó o te maltrató, no le juzgues, tú eres un ser que eligió voluntario venir a la tierra a experimentar que es ser o tener un padre maltratador. Acéptalo, respétalo y apárcalo, no dejes de poner, deja ya de poner tu mente en lo que no te dio o en lo que tendría que haberte dado porque si no partimos de la base de quitar la mente del sufrimiento y del dolor que nos está provocando ese paciente o ese pariente o esa amiga o ese padre o ese hermano, da igual quien sea quien te esté haciendo sufrir, seguimos conectados con esa energía destructiva, seguimos conectados y seguimos sufriendo y multiplicando y acumulando dentro de nuestro cuerpo emocional el sufrimiento. Lo que pasa es que no somos conscientes, tenemos un basurero muy grande, en el inconsciente tenemos un gran basurero, un almacén de información errónea. No se nos ha enseñado que aquí hemos venido por nuestra voluntad y que lo único que tenemos que aprender, como dice el mago, es aprender a controlar la mente. Nosotros somos creadores y lo primero con lo que creamos es con el pensamiento. Claro que el pensamiento también viene acompañado de lo que te han enseñado en tu nacimiento, incluso estando en el vientre de la madre, pero para eso estamos aquí, para eso es el tarot. Es la escuela que te enseña cómo corregir esos sufrimientos, cómo corregir esas carencias, cómo borrar la pobreza, cómo borrar por qué tenemos tanta crisis, por qué tenemos tantos políticos desastrosos, por qué hemos ido creando nosotros esos conceptos y hemos soltado al universo energías destructivas. Si nosotros aprendiéramos a valorar, a respetar y a conectar con la fuente divina que tenemos todo porque no hay nadie que sea, no hay unos poquitos señalados que sean divinos, todo el mundo tiene la energía de Dios, todo el mundo, si queremos llamarle Dios, llamémosle cosmos, llamémosle como queramos, tenemos energía constructiva, energía divina, tenemos humana y divina y tenemos dos mentes, la mente humana y la mente divina. ¿Por qué entonces pensamos siempre con la mente humana, con conceptos humanos? Este es el malo, el marido es maltratador, me maltrata, pero ¿por qué a mí me molesta? Porque yo no me pongo en mi sitio y me hago respetar. ¿Por qué yo no me respeto? ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo? ¿Por qué? ¿Por la economía? Porque me paga o me mantiene la casa y me mantiene los hijos y me mantiene mi techo, pues entonces, señores, es culpa de nuestro miedo, de nuestra inseguridad. Tenemos que aprender a soltarlo todo, es decir, si tengo que estar en la calle sola y sin nada, pues yo estoy, tengo un universo cósmico que me va a dar todo lo que yo necesito y aprender a quitarle el miedo al marido o el miedo al padre o el miedo a la madre o el miedo a quien sea. el tarot para liberarte de las causas que te están provocando la infelicidad solo te va a dar el conocimiento de cómo salir de ellas, cómo usar tu verdadera sabiduría. Eso es el tarot. Y esa es la escuela y esas son las constelaciones. Las primeras constelaciones que tenemos son las del cielo y el cielo siempre brilla y siempre es luz y siempre es esperanza. En nuestro estado interior nuestras emociones negativas las que permiten que esa llegada de energía que recibimos de las estrellas nos hagan daño. Somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender a quitarnos los conceptos. Tenemos conceptos equivocados, falsas creencias. Sean políticas, sean religiosas. ¿Cuánta gente por fanatismo te dice oh, cómo tú puedes tener aquí esta imagen si Dios no quiere imágenes? En su creencia eso es malo. En la mía a mí mismo no me importa. Dios está en mi corazón y está en el corazón de todos los seres, de todos los seres. Y mientras yo vea a Dios en todo el mundo aún en el que sea más asesino, mientras yo vea ese amor y vea esa capacidad y que todo tiene un divino propósito de amor en el universo, no voy a estar juzgando a nadie porque esa es otra de las cosas que tenemos que aprender los tarotistas. A quitar los juicios. Tu padre es un maltratador, tu madre es una maltratadora, el otro es que te está estafando, tu jefe es un sinvergüenza. Todas esas cosas las tenemos que quitar. Y tenemos que aprender, a aprender a respetar. Que si alguien no da más es porque no sabe. El mal no existe, existe el ignorante. La ignorancia te lleva al sufrimiento y la ignorancia te lleva al miedo y el miedo te lleva al caos. Y el caos es lo que tenemos que cambiar. Y el tarot te ayuda a cambiar el caos. Eso es lo que quiero que sepáis. El tarot no es solamente para adivinar lo que te va a pasar en el futuro, sino para evitar y que no te ocurra aquello que tenías sembrado por falta de conocimiento, porque no conocías cómo quitarlo. Eso es una herramienta de trabajo y eso es lo que tenemos que aprender. Y hasta que no aprendamos eso, no seremos buenos tarotistas. Y me parece muy bien los tarotistas que lo aplican a nivel adivinatorio porque las personas a las que van están en ese nivel de conciencia, de creer que eso es así. Y no es que estén engañando ni mucho menos, es que el tarot es multidimensional. Hay muchas personas que están en ese nivel y necesitan ese tipo de interpretación y necesitan ese tipo de enseñanza y no es mala. A ver, no hay ningún escalón en el universo que sea malo, ninguno. Todos los niveles de conciencia, todos los niveles de interpretación son buenos, todos, absolutamente todos. Pero si queremos llegar a comprender el máximo de lo que es el tarot es la comprensión de que no podemos juzgar a nadie porque sufrimos. Es cuando nos estamos muriendo. ¿Quién puede venir a salvarnos? Nadie, solo mi alma si quiere quedarse en la tierra se queda y si se quiere marchar se va. No hay ningún Dios que venga a llevarse al alma, ninguno. Tu propio guía, tu propia energía superior cuando ya decide que los patrones que traía de aprendizaje aquí ya han cumplido, se corta y se marcha. Pero nadie te lleva. Lo único que vienen es acompañarnos para que no nos perdamos. Para que no nos sintamos solos, nuestros familiares, nuestros guías. Pero quien corta y decide es el alma cuando alguien muere y dice ¡Ay, pobrecillo! Dios se la ha llevado tan joven como era. Ese alma podía ser muy vieja y estar ya cansada de sufrir y no querer seguir afrontando aquí en la tierra y está en su libre albedrío de marcharse. Entonces, a esas personas si no quieren seguir no les puedes ayudar. Pero, si la persona quiere seguir luchando, el tarot le da la oportunidad de cómo seguir pidiendo prórrogas para seguir quedándose en la tierra. Señores, pero hay que creer, el alma, no la personalidad, no el ego, no el miedo, porque si queremos pedir ¡Ay, yo me quiero quedar aquí! porque tengo miedo ese no te va a dar la oportunidad. Entonces, el tarot es una herramienta muy, muy, muy valiosa para alcanzar la felicidad. Aunque, como ha dicho el compañero Félix, ha dicho que la felicidad no existe en la tierra y es porque no sabemos cómo utilizarla, no sabemos alcanzarla. ¿Por qué? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Desde nuestra crítica, desde nuestro juicio, pensando que todo el mundo es malo, que este es un criticón, que el otro es un ladrón, que el otro es un sinvergüenza, que el otro me ha dicho, que el otro me ha dicho y siempre estamos buscando que los demás son los culpables. Cada uno dentro de uno es culpable de lo que ocurre aunque nos duela, aunque no nos guste. Yo sé que decir la verdad hay mucha gente que no le gusta, no le gusta oír la verdad, pero ¿quién siente por mí? Yo. ¿Quién tiene que controlar el sentimiento si es destructivo? Yo. Evidentemente, con ayuda y colaboración de los seres supremos, superiores, que pueden venir a darnos una radiación superior y quitar esa baja frecuencia. Porque estamos sintonizando con una frecuencia baja destructiva y hemos de conectar con la constructiva. Y esa es la mejor herramienta que nos puede dar el tarot. Y constelaciones familiares lo mismo. Si hemos tenido una familia con un entorno desequilibrado, desestructurado y yo elegí nacer en ella, nadie me obligó, mi alma eligió esa familia. Entonces, yo tengo que poner orden y no enjuiciar a ninguno, respetarlos, valorarlos y salir del caos. Esto es lo que yo hablaría de constelaciones familiares. Espero que, si hay alguna duda, preguntéis. Bueno, ahora después haremos un turno de preguntas, me imagino. Bueno, para ir terminando la explicación, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Se sabe? ¿Dos minutos? Vale. Perfecto. Pues entonces vamos a ir terminando la explicación. Vemos aquí ahora una diapositiva, os hemos preparado esta diapositiva donde sale la carta del loco del tarot, Lemad. Nuestra escuela se llama Lemad, precisamente por esta razón, porque es el loco del tarot. Bien, como comentábamos, cada una de las cartas tiene una cierta ambigüedad en el propio dibujo, no solamente en el rostro del personaje, sino incluso en el propio dibujo. Porque si miramos esta carta, por ejemplo, vemos que hay un perro que está desgarrando el pantalón del loco. Observamos de que el pantalón es de color carne, igual que el brazo. Pero, si nos fijamos con atención, vemos de que en el brazo hay una línea amarilla. ¿Veis? Al lado de la mano tiene una línea amarilla al lado de la mano. ¿Lo veis? Es decir, entonces no se trata del brazo, es una manga del vestido. ¿Veis que hay una ambigüedad? ¿Qué estamos viendo en realidad? ¿Estamos viendo el brazo? ¿Estamos viendo la manga? ¿Estamos viendo un pantalón? ¿Estamos viendo su pierna? El detalle de esa línea amarilla en la manga nos revela que efectivamente se trata de un vestido, se trata de una manga. Las personas que sepan un poco de historia sabrán que esto es un trovador medieval y que los trovadores medievales iban vestidos precisamente con unas mallas en las piernas y con unas mangas en los brazos. Pero claro, el hecho de colocar el color carne es como dar una sensación de ambigüedad. La persona que lo mira por primera vez sin fijarse en los detalles diría no, esto es el brazo, esto es la pierna. No. Hay, digamos, como un doble significado aquí. Si quisiéramos entrar ya en temas de simbología y de interpretación diríamos bueno, esto se está mostrando que hay que ver lo que está oculto, lo que está más allá de la carne, el inconsciente, el loco es el inconsciente, lo que no lo podemos ver pero que está detrás de toda la manifestación. Pero a lo que vamos en el tema que nos ocupa en la ponencia es que esta ambigüedad está presente absolutamente en todos los detalles y el perro que está desgarrando el pantalón del loco está en una postura tal que si lo miramos no sabemos exactamente si lo está agarrando o lo está empujando. ¿El perro qué está haciendo en realidad? ¿Lo está agarrando o lo está empujando? Cada persona verá una cosa distinta. Yo no sé si nos podríais colaborar ahora levantando la mano las personas que veáis que lo está frenando, que lo está agarrando. Hay varias por aquí, varias por allá. Bueno, muy bien, gracias. ¿Podéis levantar la mano las personas que veáis que lo está empujando? Bueno, parece que hay más. Pero bueno, fijaros que en este sencillo ejemplo de entrada estamos viendo que hay toda una serie de personas que lo ven de una manera y otra serie de personas que lo ven de otra. O sea, que la imagen es la misma pero la manera en que tenemos de captarla es diferente. ¿Cuál sería la interpretación de por qué lo vemos de las dos maneras? El loco está realizando un viaje, es una persona que está realizando un camino y el perro está detrás, es alguien que la acompaña. Pero claro, en nuestra vida nosotros, el viaje es aquello que nosotros deseamos hacer, lo que queremos hacer, lo que es, digamos, nuestro sentimiento, aquello que nos llena de ilusión, de alegría. A alguna persona le gustará, pues yo que sé, hacer un viaje, a otra le gustará estudiar tarot, a otra le gustará pues realizar cualquier trabajo. pero hay personas que entendemos que no nos dejan hacer aquello que deseamos. Esas personas que creemos que no nos dejan hacer lo que queremos son ese perro, son ese perro en el momento en que nos está frenando. Si la persona ve que el perro le empuja, la persona dirá no, nadie está impidiendo que yo haga lo que deseo. Es más, es que si lo veo que lo empuja hasta es posible que mi pareja o mi entorno me estén animando a que lo haga, porque me están, digamos, apoyando en esa idea. Otra de las cartas, bueno, eso es lo que en tarot se llama sincronicidad, no en tarot sino es una palabra de Jung, sincronicidad, coincidencias. ¿Qué pasa? Todas las ponencias nos hemos puesto de acuerdo en hablar de la emperatriz todo es por algo. Bueno, la sincronicidad es la coincidencia significativa. Significa que hay algo, hay una acople. La emperatriz se está acoplando aquí. No es el micrófono. No es el micrófono. Bueno, las anteriores ponencias nos han ahorrado muchas explicaciones. Ya sabemos que representa el arquetipo de la madre, el amor maternal, todo esto ya lo sabemos. Ahora solamente vamos a mirar esa ambigüedad, ese ejercicio. La emperatriz del tarot es una mujer que tiene un escudo con un águila y que con la mano, observamos que tiene una mano que está tocando el águila. ¿Vale? La mano que toca el águila observamos que podemos interpretar dos cosas. O bien que la está acariciando, la toca con ternura, con cariño, o bien que la está sujetando de tal manera que el águila no puede volar. que digamos que este águila no es libre sino que depende de ella. ¿Bien? ¿Podemos hacer otra vez lo mismo? Vamos a levantar la mano a los que veamos que la toca con ternura, con cariño. ¿Bien? Vale. Ahora levantamos la mano a los que ven que la está sujetando, que no deja... Más o menos estamos a la par, ¿eh? Más o menos estamos a la par. La carta de la emperatriz ya se ha explicado, no decimos nada nuevo, representa el arquetipo materno. la madre. Pero aquello que nosotros hemos visto del águila es así como sentimos la relación con nuestra madre. Es probable que si alguna persona ha sentido o mejor dicho ha percibido que la mujer no deja que el águila vuele, viva una relación con la madre o la ha vivido en el pasado en donde ha sentido que su madre ha querido dirigir su vida, no la ha dejado, no la ha respetado, no ha dejado que fuera libre, ha dejado, la madre ha sido una madre podríamos decir muy manipuladora o que ha tratado de dirigir demasiado su vida, una madre que puede ser hasta una madre castrante. Es decir, cada una de las cartas del tarot nos va a mostrar, estos son sencillos ejercicios pero se pueden hacer muchísimos más, donde el tarot puede ser incluso un elemento de autodiagnóstico. generalmente el tarot lo utilizamos para los demás, hacemos una lectura, esto es lo que se hace normalmente, hacemos una lectura, una tirada de cartas en donde hacemos una interpretación a las personas, esto es lo normal, pero hay también una dimensión en la que el tarot sirve de autodiagnóstico, nos permite hacer una evaluación, voy a ver hoy, durante el día de hoy, miro todas las cartas y cómo las siento, porque claro, esa sensación va cambiando con el paso de los días, ¿qué carta es la que hoy especialmente noto, en especial, ¿qué carta es la que a mí hoy no me gusta? Y hacer un trabajo entonces de averiguación qué es lo que realmente en la carta se está manejando. ¿Sí? Bueno, terminamos nuestra, simplemente decir que esto es un ejercicio que por lo cual podemos hacer cada uno de nosotros y esto nos permite saber en dónde nos encontramos en nuestros diferentes arquetipos, en nuestros diferentes estados internos. Vamos a pasar, yo creo, cinco minutos de preguntas por si alguna persona desea que le aclaremos alguna cosa. Adelante. ¿Os ha entendido todo o no se ha entendido nada? Hola, mira, es una pregunta para Encarna Sánchez, es que me ha chocado que hayas dicho de que el alma decide cuándo se tiene que ir y ya está. Entonces, esto también es aplicable para los asesinatos y los suicidios. Por supuesto. Perfecto. está en el archivo de conciencia de cada ser humano antes de nacer, elige por qué y cómo quiere morir y está en su registro. Todos traemos un archivo de conciencia, un registro donde queremos experimentar cosas en la vida. Si la persona hubiera hecho su trabajo, evidentemente, a lo mejor podría haberlo evitado, pero si no realizas tu labor, tu trabajo contigo mismo, te acabas. la coincidencia, la sincronicidad al hacer tú esta pregunta en este momento, Encarnatina tiene las cartas encima de la mesa y la carta que tenemos situada por sincronicidad encima es la justicia que nos habla del karma, de la causa y el efecto. Esto es lo que nos permite encontrar el sentido de por qué pasan esas cosas. Se llama el archivo de conciencia donde tenemos registrado todo lo que nuestro ángel de la ley ha firmado con nosotros y pactado. Si nosotros tenemos tres guías espirituales que pueden evitarnos ese sufrimiento, esa pérdida o esa muerte en esa circunstancia y no lo impide es porque evidentemente el alma lo ha pedido así voluntariamente y se ha hecho correspondiente con esa situación. Es que tú sabes que en todas las culturas siempre han hablado sobre todo del suicidio como una cosa que no había que... Claro, pero es que en todas las culturas ha habido siempre falta de información. Recordemos que son creencias y las creencias vienen de la idea que tiene el hombre. Cuando yo hablo de que hay un contrato es porque así lo recibí por revelación. Hay muchas personas que canalizan y por suerte yo he tenido la oportunidad de conectar con Maat que es la diosa de la justicia donde me enseñó lo que el ser humano antes de presentarse en la tierra y nacer escoge como programa de vida donde se archiva en una membrana de información y graban todo lo que quiere experimentar. Maat le dan la oportunidad de elegir ese cambio y ese programa pero si la persona no trabaja no se hace un trabajo evidentemente lo va a sufrir. Pero lo ha elegido el alma. Te toca caminar bastante. Hola. Aparte de comentaros que me ha encantado vuestra conferencia preguntaros ¿ese trabajo se puede realizar desde aquí? Es decir si por ejemplo una persona prevé algo que le pueda suceder y quiere cambiarlo se puede realizar mediante trabajo y ahora pregunto ¿cómo se denominaría ese trabajo? Transformación. Es un trabajo de transformación consciente porque en el inconsciente llevas el archivo de lo que tú has escogido pero está custodiado por tu propio ángel de la ley. Cuando tú quieres trabajar tu ángel de la ley ve que estás trabajando y que estás desprogramando por lo tanto se llama desprogramación de un archivo de conciencia de algo que estaba grabado. De nada. Gracias. ¿Puedo perder su planteación? Perdón. Mi pregunta quizá va en relación con la que ha hecho ella que era que todos venimos con un programa y nuestra alma viene grabado con ese programa y desde aquí ¿podemos pedir nosotros cambiar ese programa? Totalmente. Totalmente para eso estamos aquí. Elegimos venir a vivir experiencia pero cuando tienes conocimiento y conciencia para incrementar conciencia cuando vas aprendiendo tú puedes precisamente borrar aquello que ya no te hace falta. Mucha gente sufre y sigue sufriendo una experiencia por repetición porque no ha borrado. Entonces tenemos el deber de pedir que ese programa o esa experiencia ya sea borrada de nuestro archivo de conciencia. Sí se puede borrar desde aquí. Todas las situaciones de la vida pueden derivar en un aprendizaje y esos diferentes aprendizajes que es lo que llamamos el programa de destino es lo que llamamos el destino. Hay una diferencia entre destino y misión. Destino es lo que nos cuesta lo que es difícil porque es nuestro aprendizaje es aquello que tenemos que llegar a aprender y misión es lo contrario es decir aquello que ya hemos aprendido que tenemos como don natural y que en consecuencia pues nos sirve para poder compartir con los demás para poder ayudar y demás. Evidentemente el destino no es inexorable el destino se puede y se debe transmutar porque significa que es aquello que tú tienes pendiente de aprender. En el momento en que el destino se transforma se convierte en misión. Por ejemplo para que lo intentéis de manera muy fácil una persona muy tímida que resulta que necesita desarrollar la desenvoltura y ser extrovertido él tiene como aprendizaje superar la timidez esa persona por sincronicidad elige por ejemplo la carrera de periodismo resulta que la persona no tiene más remedio en su profesión que empezar a hablar con unos con otros participar en ruedas de prensa hablar ante público su propio proceso de aprendizaje hará que finalmente su destino se convierta en misión es decir que esa persona llegue un momento en que haga tan bien la comunicación no será en absoluto tímida sino que incluso será capaz de organizar actividades eventos y demás entonces esa digamos sería un sencillo ejemplo de cómo podemos nosotros cambiar el destino entonces que diríamos que esa persona como es tímida será tímida toda su vida no no tiene por qué si la persona realmente hace un proceso un esfuerzo de superar la timidez podrá hacerlo y quien dice la timidez que es una cosa así como muy simple se puede aplicar a todos los órdenes de la vida cualquier cosa una persona por ejemplo que sea sufridora quizá su destino está en sufrir muchas cosas en su vida para aprender a no sufrir para aprender a tomarse las cosas de otra manera creo que había otra pregunta ¿hay otra pregunta? hola mi pregunta tiene que ver con las constelaciones familiares y la relación con el tarot en una constelación familiar yo he asistido a dos y tú al aspectar el personaje en cuestión sientes unas cosas y tal esto se me hace difícil de ver en cuanto a en cuanto a cartas y también por ejemplo el hecho de que cuando se ve un tipo de problema en una constelación familiar le dices órdenes e indicaciones al que está constelando dándole como afirmaciones o cosas que pueden decirse para ir arreglando los problemas me gustaría que pudierais hacer unos cuatro trazos de la dinámica gracias bien tú te estás refiriendo a lo más conocido de constelaciones familiares que es la terapia grupal donde se produce un psicodrama y cada persona asume el rol de una persona de la familia pero hay otro sistema para trabajar constelaciones familiares que es individual que es el que yo me refería con el tarot también se puede hacer el grupal el grupal que se hace como una rueda en el suelo con todas las cartas también se puede hacer y salen las personas voluntarias eso también se puede hacer pero yo me refería al individual en constelaciones familiares tradicionales constelaciones familiar recordemos es terapia sistémica creada por Berghelinger hay un sistema en el cual la persona el terapeuta le pide al paciente que elija una serie de muñecos se trabaja con muñecos entonces la persona le dice mira tú vas a colocar el muñeco que será tu padre en tal lugar donde tú lo sientas otro muñeco para tu madre otro muñeco para ti y entonces dependiendo de la relación que tenga la persona con los muñecos se establece esta dinámica lo que nos estamos refiriendo es a un proceso muy similar en el cual en lugar de usar muñecos usamos cartas del tarot la terapia grupal a la que tú te referías es otra cosa es un psicodrama que también se puede hacer con el tarot pero no es lo que hemos estado explicando aquí en la ponencia entonces es otra cosa que también se puede hacer eso también se puede hacer con las cartas del tarot pero a mí me gustaría añadir que con el tarot lo que hace es poder recibir la información de una mente superior y te va a dar el consejo de lo que tienes que hacer con aquella persona cómo respetarla cómo entenderla y cómo perdonarla perdonándote a ti porque aquí venimos a perdonarnos mutuamente comprendiendo que el papel de la otra persona simplemente es un instructor es un instructor para que tú no seas como él por ejemplo yo quería hablar de la carta de la emperatriz como ejemplo porque nos enseña que la mejor forma de comprender al otro es ser mamá cuando tú eres madre quieres lo mejor para tu hijo cómo te gustaría a ti que te tratarán a ti y a tu hijo tuve el otro día un ejemplo pongo como ejemplo porque no quiero extenderme ni mucho menos ni ser protagonista solamente es dar un ejemplo de un matrimonio que tenía muchos problemas económicos y la familia de la mujer es muy rica pero evidentemente le han enseñado no, no, no si él quiere dinero que se lo trabaje si él quiere dinero que se lo gane porque si tú le ayudas económicamente se va a hacer cómodo y va a pensar que todos se lo tenemos que dar nosotros entonces la mujer estaba sufriendo mucho porque el hombre estaba verdaderamente con muchos problemas y no tenía dinero y ella tiene dinero entonces yo le dije bueno, vamos a ver digo, si él fuera tu hijo ¿tú cómo reaccionarías si tu hijo viniera y te dijera mamá voy a poner un negocio necesito trabajar y necesito ganar y yo no tengo ¿tú cómo? ¿tú qué harías? yo le daría el dinero digo, ¿y por qué no se lo das a tu marido? entonces comprendió lo que yo le quise decir haz contigo y con tu marido lo que harías con tu hijo ese es el ejemplo de la mamá ese es el ejemplo de la emperatriz el ejemplo de la emperatriz es tenemos que amar a todo el mundo como si fuera nuestro hijo y cuando hagamos eso no le juzgaremos no le perjudicaremos una suegra se enfada mucho cuando el yerno abandona a su hija pero ¿y si fuera tu hijo? ¿y si es tu hijo? y está viviendo una situación dolorosa ¿por qué no le enseñas a tu yerno lo mismo que le enseñarías a tu hijo? o sea, tenemos que poner el ejemplo del amor creativo el amor del corazón y así es como tenemos que resolver las constelaciones familiares con amor no con juicio o con reproche de lo que nos han hecho porque si tú no querías vivir esa experiencia no habrías escogido esa familia habrías escogido otra bueno pues cerramos aquí nuestra participación ahora viene una mesa redonda gracias por vuestra participación gracias 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 gracias